Hoy estamos aquí, presenciando la misa del día Pero no mames que son esas mamadas Esta es una grosería, esta es una pendejada La pendejada, la pendejada De puro mexicano, a tu brrra La pendejada, la pendejada Tracete sobrepatural, que no baja por la luz Todo lo que tiro, presa Pesa, presa, presa Pesa, presa, presa Todo lo que tiro, pesa Pesa, pesa, pesa Pesa, pesa, pesa Pesa, pesa Pesa, pesa Todo lo que tiro, pesa Puma a los papi Se sigan tirando en territorio peligroso Que ya perdimos tiempo tirándole a pescosos Y ahora rotarejo con todos estos pendejos Que tienen esa envidia, se les nota desde lejos Saca la convicción de la persona Dile Minerica, van a mamar Sigan tirando, sigan mamando Porque nosotros seguimos matando Saben una cosa, ni siquiera de huevos son Porque la gente con huevos cumple su palabra Nos vemos en Tarima o en la calle Tali